Con la reactivación económica al 95% de Medellín, volvió el panorama de las urgencias llenas y no precisamente por COVID-19. Dolores de cabeza, abdominal, en el pecho, así como infecciones y traumas por accidentes, son los principales motivos de consulta. Ya los servicios se están llenando realmente de pacientes que no tienen la infección por COVID. Y esto yo creo que se explica mucho es porque ya la gente ya le perdió un poco el susto a consultar. Entonces ya están más relajados y ya están saliendo más a la calle y entre eso están acudiendo más a los servicios de urgencia. Y aunque el común denominador de los pacientes asegura que su caso es urgente, para los médicos hay urgencias no vitales que pueden ser atendidas en citas prioritarias. Las personas generalmente no saben cuál es la red de ellos, entonces muchos consultan directamente los niveles de alta complejidad. Y muchos de estos pacientes se pueden atender en niveles de baja complejidad. En el Hospital General de Medellín las urgencias COVID-19 están sobre el 70%, mientras que las urgencias no COVID alcanzan el 100% durante varias horas del día.